Ellas gritan con ansia de chuparse una chica Y si les dan la grande, de la emoción ellas gritan Palamino Pinta, es lo que quieres a guiar, pinta Sin eso ellas no pueden gozar Pinta, que es lo que quieres a guiar, pinta Sin eso ellas no pueden gozar La moda de las mujeres hoy en día es tomar Cuando lo están haciendo comienzan a fumar Como locas en la pista se ponen a menear Y cuando están en Wimba empiezan a gritar Pinta, que es lo que quieres a guiar, pinta Sin eso ellas no pueden gozar Pinta, que es lo que quieres a guiar, pinta Sin eso ellas no pueden gozar La sed que tiene por dentro ella es muy grande Le gusta en cantidad, mejor dicho bastante Se toma doce, fría y siete caliente Cuando mencionan su nombre dice presente Del pico de mi botella empieza ella a tomar Y toda la espuma se empezaba a regar Tenía una sed como de un año Se tragó la mitad y el grito no aguantó Pinta, que es lo que quieres a guiar, pinta Sin eso ellas no pueden gozar Pinta, que es lo que quieres a guiar, pinta Sin eso ellas no pueden gozar En la barra ellas se montan mira para ordenar Todo lo que sus chacar ellas puedan llevar Pinta extranjera o nacional Sea grande o chiquita la pone a gozar Se sienten muy contentas y empiezan a reír Y no muy conforme empiezan a pedir Pinta, que es lo que quieres a guiar, pinta Sin eso ellas no pueden gozar, pinta Que es lo que quieres a guiar, pinta Sin eso ellas no pueden gozar Que es lo que ellas quieren cuando están en su fiesta Le dicen a su novio que le meta las pintas Por favor en la nevera Para gozar hasta la mañana Fala a mi no, pinta Que es lo que quieres a guiar, pinta Sin eso ellas no pueden gozar, pinta Que es lo que quieres a guiar, pinta Sin eso ellas no pueden gozar Trabajas y trabajas todo el día Afuera caliente, adentro fría Hay de 10 y de 12, mira hasta 16 Allá busca la más grande, que chica más cruel Se paró Michelle y así grita Me arrebatan las ganas, ya quiero probar Pinta Que es lo que quieres a guiar, pinta Sin eso ellas no pueden gozar Pinta Que es lo que quieres a guiar, pinta Sin eso ellas no pueden gozar La moda de las mujeres hoy en día es tomar Cuando lo están haciendo comienzan a fumar Como locas en la pista se ponen a menear Y cuando están en Wimba empiezan a gritar Pinta Que es lo que quieres a guiar, pinta Sin eso ellas no pueden gozar, pinta Que es lo que quieres a guiar, pinta Sin eso ellas no pueden gozar La sed que tiene por dentro ella es muy grande Le gusta en cantidad, mejor dicho bastante Se toma 12 fría y 7 caliente Cuando menciona su nombre dice presente Del pico de mi botella empieza ella a tomar Y toda la espuma se empezaba a regar Tenía una sed como de un año Se tragó la mitad y grito no aguanto Pinta Que es lo que quieres a guiar, pinta Sin eso ellas no pueden gozar, pinta Que es lo que quieres a guiar, pinta Sin eso ellas no pueden gozar En la barra ella se monta, mira para ordenar Todo lo que en sus chacarillas puedan llevar Pinta extranjera o nacional Sea grande o chiquita la pone a gozar Se sienten muy contentas y empiezan a reír Y no muy conforme empiezan a pedir Pinta Que es lo que quieres a guiar, pinta Sin eso ellas no pueden gozar, pinta Que es lo que quieres a guiar, pinta Sin eso ellas no pueden gozar